Contratamos de una toma de terreno que se estaba desarrollando en Ruta 40 Norte, al frente de la planta de gas, para ubicarnos mejor, en la cual una vez que fuimos a ese lugar, identificamos a las personas que muy amablemente se dieron a eso, identificamos a 27 personas, entre ellas son 10 familias, entre otras son 27 personas. Hasta este momento continúa con esa toma y tenemos a la persona policial en ese lugar. Allí también sabemos que estuvo concurriendo Fiscalía, ¿se sabe si alguna de las personas que originalmente iniciaron la toma decidieron retirarse? El fiscal ayer a la mañana se acercó hasta el lugar con personal del municipio, pero hasta este momento no tenemos nadie que se haya retirado. El mismo municipio y Fiscalía confirmó que tan solo había una familia con cuatro personas en el lugar al momento de llegar. ¿Puede ser que se dé esta modalidad que de noche queda un referente y el resto van a pasar el día? Tengamos en cuenta que hay menores y yo creo que los padres mismos deben tomar esa medida. En el día de estar toda la familia completa y no la nocturna, son simplemente jefes del hogar. Al mismo tiempo, ¿se está alerta por comentarios de algunos otros movimientos en otros sectores de la localidad, comisario? Habíamos recibido un llamado telefónico a través del 911, el personal de la policía se acerca, pero hasta este momento no hemos identificado ninguna persona y no se ha desarrollado ninguna toma. ¿También concurrieron accidentes? El día de estar todo el día de estar todo el día.